Música Observamos la salida de la formación, es una tolvareda que se está formando, porque se está moviendo por el lateral de lo que es la falda noroeste del volcán. Vemos cómo se forma hacia arriba y ahora mira cómo cae y se desata la tolvareda, ¿la veis? Vuelve a coger otra de puertas, está recorriendo toda la ladera noroeste del volcán. Vuelve a coger otra de puertas, está recorriendo todo el volcán. Vuelve a coger otra de puertas, está recorriendo toda la lluvia. Vuelve a coger otra de puertas, está recorriendo toda la lluvia. ¡Gracias!